Música Como esa peli de Netflix es la que puedes Elegir entre dos opciones que te dan ellos Esta letra la vais a ir escribiendo ustedes Todo empieza con la piscita de mi camello ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora le pagamos? No es una broma, ahora vais a escribir ustedes el cumplecito A ver si es tan fácil de Ah, mira que este año viene un proyecto No es que el cumplecito, porque quería el cumplecito Ahora lo vamos a escribir ustedes, a ver lo gracioso ¿De dónde soy? ¿Hay mucha gente de Cádiz? ¡Sí! ¡Sí! Para pagar presión, bolter Como ve los coches Bueno, señores Te lo dispersamos Es muy fácil dispersarse a la hora de escribir En serio, Paloma, por favor, más pocos Que son pocos Dice Todo empieza con la visita de mi camello ¿Vale? Por ahí va el cumplecito Porque esto es como si a ti te dicen Voy a hacer los cumpleaños, una chirigota de vuelva Y tú dices Todo empieza, yo te lo doy Todo empieza con la visita de mi camello Ahora, os doy dos opciones ¿Qué queréis que os pille el camello? ¿Coca o hierba? ¡Coca o hierba 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 o hier ¿Coca o hierba? Chicharrones Amalú no hace la casa Amalú no hace la casa entre chicharrones y coca a la tendinita y no hace la casa en serio bueno coca, la gente está y si me gustan los cumpleaños entonces a mi no va a ser gracioso bueno todo empieza con la visita de mi camello vámonos le pillé dos gramos para mi solito ¿y ahora qué? tenemos dos gramos de coca aquí con paz de hombre tenemos aquí chuchería y dice el personaje ¿qué hacemos con los dos gramos? me los meto yo solo en mi casa la gente vamos a la calle 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 que si pasa siempre en tu casa venzano me lo dijimos aquí para hacer cumpleaños no hay pasareles ti nos ha venido arriba y tiene ahí también a la naturaleza bueno venga un guiéndome no no yo como diré que levanten fui para la punta y me los metí en el bata de tumbá 2 gramos, al final En la cisterna En serio, ya venga, nos hemos metido 2 gramos Y ahora tenemos dos opciones, o 2 me parece poco y pillo más O me voy a matarse con la lengua de lengua Y empiezo a hablarle a todas pilas Y yo empiezo a hablarle a todas pilas ¡Malozó! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.